Hola amigos, hoy nos hemos venido al circuito del Jarama a probar el Peugeot TRCZR, la versión más deportiva de este coupé de la marca francesa. Por daros algunos datos, es el Peugeot más potente de la historia y no se me ocurre mejor escenario que un circuito para probarlo, aunque los ingenieros de Peugeot Sport nos han recalcado mucho que es un coche perfectamente utilizable en el día a día. 270 caballos, 360 Nm de par desde 1900 revoluciones, caja de cambios manual de 6 velocidades, asientos un poquito más deportivos que recogen mejor el cuerpo y bueno, nada, estamos a punto de salir a pista para ver de qué es capaz este coche que según dicen en el circuito de MagniCurse en Francia ha conseguido batir al Porsche Cayman, una de las referencias de su segmento. Así que nada, ¡vamos allá! La posición de conducción es cómoda, el asiento va bastante bajo y parece que recoge muy bien por los laterales. Tenemos muy cerca la palanca de marchas del volante y eso se agradece a la hora de conducir el circuito. Como veis en el circuito nos han marcado con conos las trazadas, los vértices, los puntos de contacto interior y bueno, eso también ayuda bastante cuando no conoces el circuito, aunque bueno, el circuito del Jarama es una de nuestras pistas actuales de pruebas, así que nos reconocemos bastante bien. Tenemos buenas referencias. Así de primeras, pues el coche parece bastante ágil de dirección del tren delantero. El motor empuja bien desde bajas revoluciones, aunque aún estamos en la vuelta de reconocimiento. Llevamos este coche libre delante que nos va a marcar la trazada y el ritmo. El revista es el camino para mascarar que nos hagan qué. Ese es la línea de bala de las puertas, el alentador de la camiseta, la muñeca y el alentador de las puertas del acero. El es el rumo está en la puerta de las puertas de la camiseta y el alentador de las puertas se pone en un hotel a las puertas que os están en la vuelta de la camiseta. La camiseta en el lugar de las puertas del Golfo de los principales y él va a marcar la metanada y el alentador de género y el alentador de los ¡Gracias! ¡Gracias! El coche parece que tracciona bien Es algo de lo que más me está sorprendiendo Que tiene mucha... No pierde tracción Para salir adelante igual ¡Gracias! 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 Bueno, ahora damos la vuelta de la refrigeración Para que los frenos y el motor vuelvan a la temperatura óptima ¿Sensaciones así en caliente? Pues bueno, la verdad es que el coche me ha sorprendido para bien El control de tracción no es demasiado inclusivo Ya nos habían dicho los desigualeros de Pevillotes Porque han venido desde Francia Que lo habían tarado específicamente para que no fuese muy inclusivo Que perpitiese en esa conducción deportiva que busca este tipo de coche Tracciona muy bien a la salida de las curvas Las pérdidas de motricidad son mínimas Y se nota bastante ágil Es un conjunto bastante ágil Y la verdad que los pasos por curva me da mucha confianza Y creo que, bueno, es un coche más rápido de lo que me esperaba Se nota la diferencia respecto a un RCZ normal en cuanto a puesta a punto Claramente hay trabajo detrás de puesta a punto Por parte de los pilotos de Comiloto Sport No simplemente se trata de una versión potenciada Con más frenos, más caballos y ya No, hay bastante trabajo de puesta a punto Y eso se nota porque te permite rodar realmente rápido en un circuito como este Un coche divertido Y bueno, pues según dicen Es un coche perfectamente utilizable en el día a día Y utilizable también en conducción deportiva de un circuito Un coche perfecto para esos que buscan un coche de diario Pero que no quieren renunciar a hacer buenos tiempos en un Track Day Pues puede ser una buena opción este Peugeot TRC ZR El sonido del motor también es bonito No es demasiado llamativo Pero bueno, a medida que va subiendo Como es bastante ferro-reversivo A pesar de ser un motor turbo Tiene un sonido que incita a pisarle un poquito más Pero sin ser demasiado incómodo a los oídos Así que nada, entramos otra vez a boxes Porque ha acabado nuestra tanda por ahí En breve lo probaremos también en uso normal por carretera Para ver si realmente ese compromiso entre deportividad y confort Y uso diario que me habla de Uyot Pues se cumple Hasta luego amigos